Hola amigos de Audio Música, soy Jose Miguel Carrasco, el endorser de la marca K&L. Acá tengo un Assault Classic 2.90, americana, de cuerpo de Aliso. Tenemos un mástil de Arce, tenemos acá el diapasol de Palo Rosa. Esta es la gran característica que tiene esta guitarra, que es una P90 que le da un poco más de cuerpo a lo que es el mástil. Bueno, finalmente invito a todos a que se acerquen a Audio Música, para que prueben estas maravillosas guitarras. Y vivan la experiencia de Villeres. Espero, nos vemos pronto. Chao.